hola 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 moñe cómo estás muy bien bienvenidos al canal de uliguel edila moñe vientos moñe por dónde me traes ahora bueno en esta ocasión estamos por temisco y en esta noche lluviosa y acalorada sí 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 ahorita vamos a ponerle un poco de aire para el desempañe y no sé si tengo abierta la puerta pero me está cayendo agua no yo creo que fue de la que quedó bueno esperando que se vea muy bien el vídeo vamos a hacerlo lo mejor para que salga de noche el vídeo ok no la verdad es que de noche es otra onda y ya lo ven ahorita son las 10 de la noche y la verdad no hay nadie sí está totalmente tranquilo íbamos para para íbamos a la farmacia la verdad pero en palmira está cerrado así que estamos aprovechando en hacer el vídeo nos tuvimos que venir hasta aquí mismo pero miren nada más ya casi no hay que arrugar no y bueno pues las tan esperadas lluvias ay sí que andábamos ya como locos esperados porque por tener noches por tener noches frescas aunque en el día está muy caluroso la verdad pero bueno pues está lloviendo es noche relampaguea y a ver qué tal va con el vídeo así es pues suscríbanse es gratis denos like compartan déjenos sus lindos comentarios de verdad que nos da mucho gusto que nos escriban ay nos escriben un montón sí muchas gracias estamos contestando poco a poco pero estamos contestando muchos saludos hasta chicago que es de donde nos escriben muy seguido denver de denver de california illinois de salvador de españa de cuernabaca de cuernabaca por supuesto también le voy a mandar saludos a Uriel que ya se comunicó por whatsapp le dije que la próxima le mandaba un saludo de cuernabaca pero nos escribió por whatsapp y le dije la próxima que hagamos un vídeo menciono tu nombre y te digo del vídeo saludos gracias por vernos pues así esta noche lluviosa la verdad es que muy fresco eh está muy rico pues ya tarda que no salíamos de noche sí la verdad ya es otro mundo eh sí y luego la avenida de tenisco o sea siempre está lleno se ven las empiezas a ubicar las taquerías ¿dónde están? allá está porque empiezas a ver luz y el trompote de carne ¿no? y dices ah no manches ahí está una taquería bueno en Puebla sé que a los tacos de pastor que aquí le llaman de pastor en Puebla le dicen los tacos árabes es lo mismo eh pero le llaman los tacos árabes bueno pero aquí los tacos árabes son los que no son al pasto son los que no llevan chile rojo no por decir pues ya viene ahí una patrulla eso sí hay mucha vigilancia de noche sí que bueno porque se siente hasta uno seguro bueno aquí está algo por lo menos y vamos a empezar aquí por las ánimas por las ánimas bueno esta parte se llama la colonia las ánimas no sé si hemos hecho algún sí ya tenemos por ahí un video pero pues ahorita de noche ay no bueno vamos a pasar de noche por la colonia las ánimas imagínense música de suspenso sí no bueno quién sabe por qué le llamarían las ánimas ahora quiero averiguar o si alguien sabe por qué le pusieron aquí las ánimas supongo que por algo porque a lo mejor hay ánimas ¿no? sí las ánimas del purgatorio no sé pero si alguien lo sabe escríbanos aquí abajo en la historia porque por ahí salió un maestro que sabía historias de la Carolina y le mandamos saludos porque nos dice que él tiene historias sobre nos echó un buen este un buen comentario sí lo recuerdo una buena descripción y siempre estamos agradeciendo que nos escriban así que participen no lo sabemos todos así que y claro también contamos lo que nos cuenten y lo que hemos estudiado sí pero si ustedes ya saben alguna historia alguna leyenda pues dejen aquí su comentario más de esas fantasmales ahorita cabe bien contar cuenta no dice el cuento y reza y canta el rosario o como dice no sé pero no te salgo cuenta el rezo y dice la leyenda por ahí va ¿no? pero en vez de que de susto no mejor te ríes sí no para cuentacuentos no la hago pero de terror bueno ya estamos entrando en Burgos ya se dieron cuenta ya no está tan iluminado como ahí atrás este es el fraccionamiento Burgos pues muchas gracias por vernos denos like suscríbanse compartan muchas gracias por su super thanks su super gracias y comenten si les gustó este video claro que sí bueno si no hay otra cosa más que decir nos vemos en un próximo video cuídense mucho y bye bye